¿Qué onda amigos de Skraveche? ¿Cómo están? Yo soy Brian y aquí a mi lado tengo al squad de unido. Este es un video muy distinto. No creímos que lo fuéramos a grabar porque hasta donde yo tengo entendido solo íbamos a ir a visitar la escuela durante una noche y gracias a todos ustedes y a todos sus comentarios nos dimos cuenta de muchas anomalías que sucedían en ese video. Estuvo muy bizarro, o sea... Sí, no hubiera querido estar ahí, la verdad. Ustedes son de los más sensibles a ese tipo de experiencias paranormales, pero hay alguien que evidentemente sí se dio cuenta en el mismo día que estaban pasando cosas raras. O sea, no me di cuenta como tal, sí sentí algo feo y lo que más me voló la cabeza es que el minuto del video cuadraba con mi sudadera y eso, o sea, no nos dimos cuenta hasta que vimos sus comentarios. Sí, este es uno de los tres comentarios que más se repetían. El primero creo que es muy importante porque habla de la casita que está atrás de la escuela. Ahí se escuchan ruidos. Después, en el baño también hay otro comentario, pero dicen que se ve cómo se abre la puerta del baño. Yo literalmente como que hasta le puse pausa minuto a minuto de esas veces con cámara lenta. Que vas cuadro por cuadro. Exacto, pero justamente creo que hoy es una buena oportunidad de que volvamos a la escuela, de que vayamos a explorar esos lugares en donde sentimos esas presencias. Yo la verdad es que no tengo muchas ganas de ir y a la vez sí, pues no sé, quiero comprobar por mí mismo porque ese día como no estaba. Digo, ya lo vi con el video, pero quiero yo ir en persona a ver qué es lo que sucede ahí. Yo digo que vayamos e investiguemos qué es lo que pasó para tener respuestas, ¿no? ¡Bien! ¡Hola, Julio! Buenas noches, amigos. ¿Qué les llaman? ¿Qué onda, Julio? ¿Cómo estás? Somos los chicos de la otra vez. ¿Te avisaron que veníamos? Ah, son los jóvenes. A ver, jóvenes, pasen esto. ¿Cómo has estado? Pues bien, amigo, aquí. Va callando con la escuela, ya sabes. Sí. ¿De la última vez que venimos, no sé, ¿me ha pasado algo extraño? Siempre lo de los niños, en el baño ves que fallece una niña, se oye el ruido, se oye la voz de la niña. Oye, ¿pero qué edad tenía esa niña? Como seis años. O sea, ¿qué pasó? Bueno, la persona que me comenta me dice que me encontraron muestra a la niña. ¿Ya? En el de mujeres. Ajá, en el de mujeres. Justo veníamos porque ve que la última vez que no le avisaron que veníamos, grabamos cosas muy interesantes. Queríamos comprobar con uno de nuestros nuevos amigos qué tan cierto era. Entonces, vamos a andar por acá. Sí, amigo, pásenle. Ahora sí que no se vayan a espantar. Es que, ¿sabes qué? Cuando nos lo contó la otra vez, uno, nosotros no sabíamos nada que había pasado en esta escuela. Y dos, no habíamos visto ahora con el contexto del video de la niña, ahora cómo cuadra la historia. Sí se ve como creepy y eso que está prendido. ¿Qué sentiste cuando te dijeron que se había visto algo atrás de ti? No la creía, o sea, sí me dio mucho, mucho más miedo esta vez, sabiendo que se vio algo raro, algo turbio, no sé. Él está todo nervioso. Oigan, tengo entendido que esto... Esto... Yo no había visto esta fuente. ¿Es una virgen? Sí. ¿Quieren que vayamos a verla? Sí, yo no la había visto. Ah, es que no sabías, pero en realidad esto era como una escuela religiosa, por lo que nos dijeron. No sé, a mí como que siempre me da más cosas que haya estampos, no sé cómo decirle. Siempre empiezan en Desconectados a decir sus historias y no sé qué tanto. No, pero yo lo empecé. Bueno, pero acuérdense que la realidad nunca supere la ficción. No tiene nada que ver eso. Sí, es como una estatua, pero yo tampoco había acercado. Es una virgen. Pero es que es una figura, es una figura como las que hay en los cementerios. Chicos, ¿qué hacemos primero? Yo sé qué vamos a hacer. Como ustedes no están para saberlo, yo soy el hombre de la tecnología. Entonces vine preparado el día de hoy. Yo traje esto porque tengo acá mi celular. No sé si alguno de ustedes que esté viendo esto o no, puede que sepa que es un sensor LiDAR. Bueno, es un sensor que se ocupa como para detectar el espacio, como por ejemplo, lo ocupan en aplicaciones para cuando decoras tu casa que a este sillón le queda. O sea, como para que hagas como realidad aumentada. Realidad aumentada. Bueno, hay una aplicación, se ve como, se nota como las personas, como el calor de las personas. Entonces, por ejemplo, miren, aquí no sé si se vea. Se los voy a enseñar aquí en la cámara. No, sí, sí se vea. Wow. Brian, ahí está, Brian, Eric y Armando. Quienes más caliente. Yo digo que vayamos a los lugares donde la gente comentó que pasaban cosas. Sí. Yo digo que vayamos primero al baño de los hombres porque dicen ahí que se vio como la puerta se abría. Nomás, sí se ve bien creepy aquí en la cámara. Es como un sonar de murciélago la cámara. Andale, como que sabe la ubicación, o sea, de las cosas. Ah, no me acordaba de la cámara. No, mames, ¿por qué no me dijeron que se prendía? ¿Se apagó, se apagó todo? Sí. ¡Ah, la madre! ¿Qué? ¿En qué momento? Yo estoy acá grabando, ¿no? Esa es la boca. Yo estaba aquí entretenida grabando. De repente volteo y ya está todo oscuro. Ya hay que ver si sale algo. Es de hombres, la niña, ¿no? No, eso se puede. Quédate conmigo. Los hombres, ahora de hombres. En teoría, estas son las que se podrían ver, ¿no? A ver. Dice la gente que esa puerta, la que está ahí, se movió. O sea, que estaba cerrada y que se abrió. ¿No fue esta? Está cerrada. ¿Está cerrada? Sí, esta está cerrada. ¿Estás de cuenta que yo me vine a peinar aquí? ¿Lo veo? Dice que esa se vio claramente cómo se abre. Una peinadita. Te agarro cosas así. Está tan hombroso. Pero está con el... O sea, lo que hubiera corriendo ese aire, sí está un poco pesado ahí. A ver. ¿O está? Sí, está muy pesada. ¿Te necesitas algo de fuerza para que se ve? ¿No puedes entrar aquí? ¿Cómo que huele feo? Sí, huele feo. Es una escuela abandonada. ¿Qué esperas? No se ve nada, chicos. Lamentablemente, el sonar no fue de gran ayuda ahorita, pero el día que ustedes vinieron, ¿está apagado? Sí. Sí, una vez que nos metimos por otra puerta. Y era más tarde. Vamos a ir al cuarto donde dice la gente que se vio un reflejo donde ya se puso. Ah, que abrió una ventana y quedó. Sí, sí. A ver, vamos. ¿Es que el lobito? Sí, sí siento más miedo ahorita, no sé por qué. ¿Cuál era el salón? No sé, dice hermano que ven. ¿Por qué era este? ¿No se acuerdan? Era este flaco. ¿Ahí es donde se vio el flaco? Sí. Pero ve, ahí se ven ustedes. Yo digo que, ajá, que esa era la del reflejo. Vas, Chiu. A ver, pásate. Es de valet. Ay, no. ¿No es de valet? Sí, súbete y entra con la cámara aquí a ver. A ver. Sí, me da miedo. Ay, se escucha, se escucha un chorro de eco. Toma. Te estoy muy chavento, eh. Te voy a escoger a su paleta. Ya está grabando, ya está grabando. A ver, quítale la luz. A la madre. Espérate. ¿Qué pasó? Vamos, vamos, vamos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Te lastimaste, ¿no te lastimaste la panza? No, estoy con mucho nervio. Me corrieron y la dejaron ahí. Voy a ver el video, voy a ver el video. Ay, no, es que de repente se vio una rocecita. Oh, se ve como lo amarillo, ¿no? Chícate cómo se lo da. Chícate. Pero ahí no se ve nada. O sea, primero no se ve nada y luego se ve así. ¿Qué pido los ruidos? ¿Me vieron? Ahí, ahí. No, creo que ahí sí me voy a tener que meter. Vamos. Ay, sí me vi. No, ya no quiero. Ay, no hay que lo vientaste. No hay, pero no hay nada. ¿Estás bien? Sí. ¿No te lastimaste cuando se listó? No, tengo nervios. Es que la cámara da mucho miedo. Sí. Ok, aquí se ven ustedes. Sí, ahí se ven ustedes. Tengo miedo de vuelta. Ya no se ve. No mames, no mames, ya no se ve, güey. No mames, ya no se ve. No mames, no se ve. O sea, lo más sería que se viera. Sí, ajá. Es que cuando la puse como ahí fue cuando se vio. Por ahí, mira, sí, así, como así. Ahí fue. ¿Ella? No. Ahí, 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 ahí. Madreza, ahí está. Ok. Creo que ya está. No, no. Solamente es una mancha. No se ve como una cerveza, no se ve como nada. Es una mancha. Ya no quiero, ya me quiero, güey. Mi anillo se me atoré con... ¿Se rompió? Es que me atoré, me atoré y me desesperé bien. Quería jalar y romperlo. Sí, porque estaba agarrando de la mano y me agarré bien fuerte, pero nos faltamos. ¿Ya no hay nada? Se vio por la c***. ¿Cómo andan? ¿En serio? ¿Ya no hay nada? No. Qué bueno que Cheno vino la primera vez. Sí, no se ve. No, sí, yo tengo miedo, pero estoy más con la adrenalina yo creo ahorita. Estuvo muy loco. Estar allá adentro, no les miento. Sí, 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 sí. Pero yo también, pero cuando la volteé, ahí me agarré. Ahí está. No sé qué es, no sé qué es, no hay nada ahí, no hay nada ahí. ¿Y lo grabaste? Sí está grabando. Pero si no sale siempre, mira. ¿Pero por qué por ahí va, no? Ahí está. ¡Hala m***a! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! Ya vamos, vamos de aquí. Maldita momento de quitar esto. Oigan, yo no sé por qué todos traen lampanitas y ya no, por eso van con prepáratas. No sabes, no. ¿Qué les parece si ahorita vamos a un cuarto que no nos metimos aquel día porque estaba cerrado, pero ahorita está abierto? ¿Quieren ir? ¡Vuelve! O sea, no sé, ahorita te lo juro que estoy escuchando más. A ver. A ver, a ver lejos. ¿Ustedes van a escuchar? No sé si estamos seleccionados. No sé, escucho, estoy sintiendo muy... Vengan, 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 vamos. Oye, ¿está todo lo que es? Está increíble. No, es una cabeza de mí, ¿no? No, pero la foto, ¿qué? Está bien increíble. Ah, pues es... ¿Ves? ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No juegues, güey! ¿Viste? No, güey. Hizo que solo íbamos en camino donde creíamos que había algo nuevo ahí, o sea, espérense. Dale like porque regresamos, ¿eh? Y eso que todavía no vamos a la parte más espeluznante, que es el cuarto de ahí atrás y donde se vio a la niña. Mamá, ahí sí no quiero ir, güey. Bueno, vamos aquí al salón. Vamos. Vente, tío, ven con tu lamparita de creeper. Miren, esta es la puerta que les digo que estaba cerrada la otra vez. No entramos. ¿Estás listo? Miren, aquí hay otras cosas en bolsas. No sé, mira, ¿está allá atrás qué es? Como un cuarto secreto. Voy a ir, voy a ir. Cámaras. Ay, me mataste, c***o. Dejen de hacer... ¿Y dónde está la cámara? A ver, voy a ir a ver. Ahí está, ahí está. Hola. ¿Quién está atrás de ti, bro? No, ya no sé si voy a perder. No, m***. No, m***. No, m***. A ver, no sé si voy a ir otra vez. Mira. Yo voy, yo voy, yo voy. Ay, no, no. Ya no, güey. Que vaya chido. No, o sea, que sé. Ve, 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 ve. Oh, m***. No, m***. ¡Oye! 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 Venía por acá, güey. Venía por acá. Es que se va acercando. Se está moviendo, güey. No, ya se, ya se, ya se va. ¿Ya se va para allá? Ya se va. ¡Oye, m***! ¡Oye, m***! ¡Oye, m***! ¿Hola? ¿Hay alguien aquí? No venimos a hacer nada. Es que hay una estatua ahí muy fea. Sí, pero no era la estatua porque se ve que... No, estaba aquí parado. No, se estaba aquí parado. Sí, era aquí. No, pero ¿no vieron que en el video se ve como se va haciendo como allí? Sí, como para allá. Se fue alejando. Sí. Vamos al baño a ver qué es lo que pasó. Yo estoy muy intrigado hacia dónde se dirigía la niña. O sea, se cruzaba y aparecía atrás de... Además, aquí vamos a constatar la historia de la niña que falleció, que nos dice este Julio. Y tengo entendido que desde esta columna se atravesó para allá. ¿Qué hay, Lobo? ¿Qué hay, qué hay? ¿Qué hay, qué hay? Ven. ¿Vamos? ¿O sea, estaban al revés? Sí, no, miren. Vamos a recrear un poco la escena porque... Es que, Javi, yo no sé cómo fue. Hágan de cuenta que nosotros nos metimos a este baño a explorar. Escuchan cosas, ¿no? Son como pasitos, ¿no? Sí, de verdad. ¿Qué pasó? Sí, sí, se escuchó una voz. Se escuchó una voz. Pero así bien c***o. C***o. ¿Estás bien, Lobo? Se escuchó una c***o. No, pero yo sí escuché una voz, o sea, muy, muy clarita. ¿Qué escucharon? No lo entendí. Es que no sé. O sea, no se entendía, pero sí se escuchó algo. O sea, que claramente no eran ustedes. ¿Pero no eran pasitos? No, no, o sea, una voz. Nosotros ya escuchamos como pasos. O sea, yo sí escuché ruidos arriba, pero ya después cuando ustedes estaban ahí se escuchó una voz, pero muy, muy clara. A ver, en el video clarito se ve cómo Erick se hace para atrás y en ese momento se ve la sombra cuando pasa. Está muy crítica. A ver, según yo. No, mami. ¿Qué p***o? ¿Qué pasó, Erick? ¿Qué pasó, Erick? No, mami. 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 Espérense. Vamos, vamos. Vamos, dale. Dale, dale. No, mami. Les dije que era aquí en el baño. No, mami. Espérense. Espérenlo, no se separen. ¿Estás bien? Con mucho miedo, estoy mal. No, o sea, no espero que yo sí me siento mal, como que hasta me duele la cabeza, no sé. Si hay alguien aquí, que aparezca. Que aparezca. No, cállate, wey. No, cállate, braga. Pues quiero ver si hay alguien. A ver, a ver, a ver. Somos los tres. Si hay alguien aquí, que aparezca. No te queremos hacer daño. No, mami. Aquí está, wey. Aquí está, aquí está. No, mami. ¿Por qué salieron? Wey, está ahí. Están ahí. No, estás cabrón. Se vio, se vio. Ahí está la sombra. Wey, se vio. En uno de los cubículos. No, mami. A la p***, wey. Ya vamos. Pero aquí, o sea, aquí. Es aquí. Es este pasillo. Ya, vámonos. Ya nada más vamos allá, atrasito. Es que escuchamos ahorita unos pasitos. Sí, ya sé, pero... Dale, dale, vamos. Vamos entonces a la casita, porque se escuchaban algunos ruidos. Y unos pasitos. ¿De atrás? De atrás. De ahorita que estábamos en el baño. Este es el lugar, yo creo, más tenebroso. Así es que vayamos juntos. ¿Listo, chicos? Está bien creepy el camino. No, fíjate, espérate, falta lo mejor. Ay, carambolas. Así se ve muy horrible. Esta es de las zonas más creepy que vimos el otro día, y por eso quería volver para que ustedes también lo presenciaran. Pero lo que más me quedé con ganas de hacer el otro día es entrar a este cuartito. Escuchen, escuchen, escuchen. Vamos al cuarto. Aquí no habíamos llegado el otro día. ¿Entramos? No sé. Sí. Se escuchó algo muy extraño allá arriba. ¿Hay alguien ahí? Como que movieron cosas. Como que se movieron las láminas, ¿no? Aquí subimos. Vamos a escuchar. Sí se escucha. ¿Voy? Como tú quieras. Porque la escalera se ve bien fea. Ni que a veces sí aguante el techo, ¿eh? Está como de lámina. O sea, ¿te vas a ir hasta arriba? Pues es que ¿qué se escuchó? Se escuchó algo por acá, ¿no? No sé. Yo escuché más arriba. ¿Hasta arriba? Sí, yo lo escuché hasta arriba también. Pisa en el medio. A ver. No, cruje todo. Eso no es una buena idea. No te vayas hasta ahí. Allá viene ahí. Si es allá arriba, no es acá abajo. Creo que es acá abajo. A ver, nada más graba así como arribita. A ver qué hay. Yo creo que fue de allá abajo, ¿eh? Sí. Allá arriba no hay nada. Vamos a tener que entrar. Yo me acompaño. Ahí está el flaco. Oh, está abierto. Está abandonado. A ver, pon la cámara. A ver, Silvio, vamos a poner la cámara de este lado. ¿No se ve nada? No, no. Hasta ahorita no. ¡Ábranos! Ábrele, ábrele, ábrele. Ahí está. ¿Qué pasa? ¿Por qué hicieron eso? ¿Por qué no se cerraron? No, nosotros no hicimos nada. No, te perdí. No, no, no. Ya, abre, vámonos. ¿Qué fue? ¡Corre, corre, corre!